¿Qué tal amigos de Gasosando? Nuevamente con un video más Y ahora pues Miren nada más Aquí no se le ha descompuesto el encendedor O Yesca O yesquero, candela Fosforera, mechero Que se yo como le digan por allá Pero Clic, clic, clic y no prende Nos fijamos aquí A ver si se alcanza a ver la chispa Creo que no A ver vamos a hacerle un zoom Para ver Si se alcanza a ver la chispa Ahí poquito se alcanzó a ver Vamos a apagar la luz Para que vean la chispa Ahí está Chequen que si tiene chispa Lo acabo de cargar De gas Aquí pueden ver Ahí tiene la burbujita del gas Tiene gas O sea se que ¿Cuál es el problema? Pues el problema es de que La chispa la está aventando Para donde no la debe de aventar Y muchas veces lo que hacemos Es que esta puntita de aquí ¿Verdad? La doblamos Decimos no, es que hay que ponerla Más cerca de esta otra punta que está ahí Si la pueden ver Que es como un resortito Y pues es lo que queremos hacer Esto lo doblamos Para un lado, para otro Lo terminamos quebrando Aquí como pueden ver Tiene Tiene Pintura Se está Pues ya Quitando Y esa es una de las posibles soluciones Que podemos hacer ¿Verdad? Pintarlo ¿Por qué pasa esto? Porque El barniz, el brillo se despinta ¿Qué es lo que pasa? Que la chispa la avienta Hacia donde no No pasa por donde el gas Y ese es el problema ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues pintarlo Por dentro Con barniz Esto Lo podemos sacar Pero no tiene caso Porque O pudiera tener caso Para pintarlo mejor Y no ir a pintar El resortito de en medio La punta por donde sale Entonces Vamos a quitar Este de aquí Se empuja hacia adentro Y se saca ¿No? O sea, aquí podemos ver Este es un cable Que es el que nos da Nos toca este Y con este hace el otro corto ¿No? Entonces estos dos hacen el corto circuito De la batería que trae aquí adentro Para hacer Para prender ¿Sí? Para hacer la chispa Y esta manguerita Que viene aquí adentro Vamos a ver Si alcanzan a ver esta manguerita Es la que lleva El gas Hasta la punta Esta punta Que es la que les decía Que parece resortito Ahí lo pueden ver Este es el que avienta El otro chispazo Entonces entre Este Y este Se hace la chispa Pero Como este es metal Ya estando aquí Debe de aventar La chispa Y al salir el gas Bueno pues entonces Ya hace la El encendido ¿No? ¿Qué pasa por aquí De este lado? Bueno Lo podemos pintar Ahorita les voy a dar Un super tip Para que lo utilicen Al instante Sin tener que hacer esto Sin tenerlo que pintar De hecho lo voy a volver A meter este Para que vean como Pero primero Este Déjenles explico Que hay que pintarle Con barniz Todas las paredes Y dejarlo secar muy bien Para que Pues la chispa Se vaya a esta puntita ¿Sí? A esta puntita de aquí Entonces lo que podemos hacer es Hacer esta hacia acá Bueno ahorita lo hago Con un desarmador Y pintar todo esto ¿No? Voy a hacerlo Y el tip Se los voy a dejar Para el final del video Así como está Sin pintar Pero vamos a pintarlo ¿Ok? Bien amigos Entonces para pintarlo Pues como les menciono Podemos usar un barniz Podemos incluso Usar un spray Pero Se va a desperdiciar más Va a quedar la capa Más delgada No sé Como quieran Hacer la situación Para El chiste es de que Tenemos que Poner una capa ahí Para Pues este Que no brinque la chispa ¿No? Entonces miren Aquí podemos ver Cómo es que le vamos a poner esto Esto lo debemos De dejar secar Secar muy bien Este barniz Ya no me No sirve muy bien Ya está Secándose Bien amigos Bien amigos Otro de los problemas Que podemos tener Que Pues Me acaba de pasar Precisamente Ahorita Y Destapamos Lo que es El Aquí están los tornillitos Tres Los quitamos Lo que es el encendedor Lo destapamos Esta primeramente Hay que quitarla hacia acá Mucho cuidado Con esa pieza Que no se quebre Y Otro de los problemas Que podemos tener Es esto Miren Que De tanto uso Esta piecita Esta piececita Se quebra Es La fuerza que hace aquí Si ven Y si esta piececita Se quebra Ya puede ser Que no esté Funcionando bien El Mecanismo Para levantar Lo que es El gas O sea La La boquilla Del gas Pues ya no lo está Levantando muy bien Entonces miren Quiero que vean Muy bien por aquí Vamos a sacar esto Y quiero que vean Que está Quebrado Si ven Está quebrada Estas piececitas Y Entonces Si podría Haber un problema Ahí De que no Este aventando Bien el gas Y por eso No les prenda Así más o menos Como que Quiere agarrar Si ven Pero no sale bien El gas Que podemos hacer Ahí en ese En ese momento Bueno pues Yo lo que haría Es Tratar de sacar Esta pieza Y hacer el famosísimo Flama gigante Para Sacar un poquito Este Miren Lo ponemos Hacia acá Es lo máximo Lo sacamos Y lo regresamos Una vuelta Poquito No mucho Porque Si lo regresamos Mucho Siempre va a tirar gas Ahí está Si ven Desde acá Lo regresé aquí Y todavía es hasta acá Para cerrar Eso es lo que Podríamos hacer También Para Que nos diera Más flama Pero obviamente Pues este Ya Es cuestión De cada quien ¿No? Entonces Ese podría ser Otro de los problemas Que tuviera Su encendedor Ahí está Así va Su posición Este se voltea Ahí está Más o menos Lo volvemos A dejar aquí Otra de las cosas Que también Podría ser Que esta manguerita Se saliera De su lugar O de acá arriba También se saliera ¿No? Sería Otro de los problemas Que pudiera Suscitar Ahí está Entonces Vamos a armar Y a ver Si nos funciona Está quebrado De hecho Esta pieza Está quebrada Pero Vamos a ver Si Si así puede Funcionar Vamos a dejarlo Aquí así Viene en su lugar Aquí Estos otros A ver Si se alcanza A ver Hay unos Alambritos Por ahí Si pueden verlos Eso los tenemos Que poner En su lugar Hacia acá Para que hagan Contacto Con este Que es como de Pues de plástico Con granito No sé Entonces ya lo metemos Así en su lugar Y listo Ok Ah Otra de las cosas Chequen aquí Este es muy Muy frágil A mí se me quebró Ahorita Por aquí Estaba la Puntita No sé Se me quebró Es muy frágil Para que Tengan cuidado En manipular El resortito Pueden ver Que ya Ya está más Chiquito Entonces Puede ser Que ya no Funcione Por aquí Puede ser Que ya no Funcione Pero Vamos a Intentarlo De todas Formas Esto ya Le puse El barniz Que por cierto También Preguntando A las expertas Con tantita Cetona Pues ya Queda Ya Se puede Aguadar También Se puede Utilizar Y si no Pues El tip Que les voy a dar Para utilizar Sin que hagan Todo esto Para que Lo utilicen Al instante El encendedor Y que lo pueden Seguir utilizando Hasta que se le Acabe el gas Va a venir A continuación Ok Bueno Ahí cerramos Ya todo Y recuerden Que esto Lo hicimos Para que Diera Más Flama Entonces Está dando Mucha Flama Pero ya No me O sea Está dando Mucho gas Pero no Me está Encendiendo Porque se me Quebró La puntita De ahí No Ya no Me quiso Funcionar Y se me Quebró De esta Parte De acá ¿Verdad? Entonces A lo mejor No está Aventando El gas A lo mejor Ya no Si ya no Huele a gas A lo mejor Ya no Me está Aventando El gas Porque La chispa Si que Me la está Aventando La chispa Pueden ver Vamos a Apagar la luz Para que vean Ahí está La chispa Miren Buena chispa Me está Aventando Pero Mi problema Fue Que ya se me Quedó Acá ¿Si? Entonces Vamos con El tip Para que vean Como Lo pueden hacer Funcionar Sin abrirlo Sin hacer nada Sin pintarlo Y sin nada Esos pueden ser Los problemas Esos pueden ser Los problemas Que tenga tu encendedor Y que por eso No te prende ¿Verdad? Entonces Vamos al Tip Al tip De Cómo Prender tu encendedor Al instante Sin necesidad De hacer Nada Bien amigos Les dije que Les iba a dejar Al final del video El tip Para poderlo Encender Aquí podemos ver Que no prende No lo he pintado Aún No prende El tip Para que al instante Lo utilicen Es Apretar Y dejar Apretado este Y con este Cerrar aquí así Y luego Vuelven A dar el chispazo Pero no lo hagan No le vayan a apretar Aquí así Con la mano Porque Les va a dar Un pequeño toque ¿No? Entonces Lo que hacemos Es Apretamos Cerramos Dejamos Unos segundos Soltamos Y Prendemos Si ven Ahí está la flama Y si yo le doy Así Sin Sin hacer eso Nunca me va a prender Si ven Nunca me va a prender Entonces Lo dejamos Apretado Le cerramos Aquí así Cerramos Unos segundos Soltamos Y prendemos Checan el dato Entonces 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 Ese es el tip Para que lo usen Al instante Bien amigos Pues hasta aquí El video Del día de hoy Se te descompuso Tu encendedor Jeska Candela Fosforera O mechero Pues ya sabes Que hacer Ok Gracias a todos Por darle me gusta Por compartir Por Comentar También Comenten Si les sirvió El tip Y hasta La próxima Córtale Mi chavo Córtale 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 Córtale